¿Qué es el operativo de Benjamín Menéndez? En principios del 76 en la provincia de Tucumán. Antes de ser designado en Malvinas por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, Menéndez revistó grado de coronel en la brigada de infantería de Monte V y participó del operativo Independencia. La operación conjunta entre el ejército y la fuerza aérea fue comandada en principio por el general de brigada Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Busi, quien fue gobernador también militar de Tucumán. Según estimó la justicia, como consecuencia del operativo Independencia desaparecieron más de 650 personas. En ese periodo se instaló en Tucumán en la escuelita de Faymalá, el primer centro clandestino de detención. Mario Benjamín Menéndez será trasladado ahora a Tucumán, donde quedaría detenido a la espera del proceso judicial. Fuertes cercanas revelaron que podrían ocurrir otras detenciones relacionadas con esta misma megacausa.